¿Quieres tramitar el pasaporte en estos días? El heraldo te explica los cuatro sencillos pasos que debes seguir para conseguirlo. El primer paso es ir a la agencia bancaria de tu preferencia y pagar la cita. En ese recibo te aparecerá la fecha en la que debes presentarte. Luego, como segundo paso, el día de la cita debes hacer la fila en la oficina de pasaporte, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental. El guardia revisará que lleves todos los papeles correspondientes. Lo siguiente es pasar a Ventanilla a entregar los documentos, también a que se te tomen las fotografías y las huellas tactilares. Estos documentos son el recibo de pago de cita, el Documento Nacional de Identificación, DNI, y en el caso de tener un pasaporte vigente, también presentarlo. Las autoridades de migración aseguran que hacer todo este proceso tardará aproximadamente una hora. Existen dos modalidades de emisión de pasaporte, uno con vigencia de 10 años que cuesta 50 dólares, y el otro tiene una validez de 5 años y cuesta 35 dólares. En caso de querer sacar el pasaporte de emergencia, su precio aumenta a 20 dólares. Las citas de emergencia se pueden solicitar a través del sitio web del Instituto Nacional de Migración y solo se dan en caso de trabajo, enfermedad o estudios en el extranjero. Los horarios de atención son de 7 de la mañana a 5 de la tarde. También es importante mencionar que los menores de 21 años deben ir acompañados de su padre. En caso de que falte uno, deben de llevar una autorización firmada. Para más contenido como este, suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Mi nombre es Mariela Espinosa y nos vemos hasta la próxima.